El carro te cruce Te piensiste Me sentiste que te extraño Me sentiste que quería llorar Me sentiste que quería llorar Te quiero tanto es que te extraño Es el pensar que te quedé dentro de bestia Me sentiste que quería llorar Me sentiste que quería llorar Siento que te quiero y te amo Estoy enamorado Todavía siento que te quiero y te amo Todavía te extraño Siento que te muero tanto No es falta amor Siento que te quiero yo Es tanta falta Me sentiste que llorar Me sentiste que te extraño ¡Suscríbete!